El cáncer es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad toda su vida. Cuando uno lee libros de historia, hay descripciones de cáncer en todas las poblaciones que dejaron algún registro de su vida, ¿cierto? Entonces no es una enfermedad moderna. Probablemente antes era una enfermedad con muchos mitos. Entonces la gente no buscaba atención o cuando buscaba atención eran estadios muy avanzados de la enfermedad o también porque no teníamos buenas alternativas terapéuticas. ¿Qué es lo que vemos ahorita? Que hay más pacientes vivos con un diagnóstico en algún momento de cáncer. Se está volviendo un antecedente. Yo en algún momento tuve un diagnóstico de cáncer, queda en su historia y eso es a lo que me refería yo como casos prevalentes. Entonces eso que es acumularse junto con los nuevos casos, entonces es posible que tengamos una idea de que tenemos más casos de cáncer porque tenemos más prevalencia. También es que estamos haciendo mejores diagnósticos. Entonces claro, uno mira las curvas y estamos diagnosticando cánceres más temprano. Entonces es una sumatoria. Entonces definitivamente no es una enfermedad que apareció ahorita, siempre ha acompañado a la humanidad, pero los cambios epidemiológicos se han hecho y los cambios pues en el diagnóstico que el cáncer de mama se haya vuelto una enfermedad que tiene que tener la atención de toda la población y todos los médicos.